Ya dimos por inaugurada la temporada de Navidad con los gambones al horno y, como no podía ser de otra manera, seguimos con todo un clásico, los canapés. Usaremos ingredientes fáciles de encontrar para elaborar 5 canapés variados, originales y, por supuesto, riquísimos. Empezamos con un canapé que probé hace años en casa de mi prima Marta y me cautivó. Desde entonces se ha convertido en un clásico en mis celebraciones. En primer lugar preparamos una mantequilla de hierbas. Yo uso una ramita de romero, tomillo, cebollino y unas hojas de hierbabuena, pero podéis utilizar las que más os gusten. Nos quedamos solo con las hojas y las picamos muy finamente. En un bol echamos mantequilla punto pomada, pensad que para los canapés no hace falta mucha cantidad. Añadimos las hierbas picadas y mezclamos bien. Ponemos la mantequilla sobre papel film, enrollamos y hacemos un caramelo apretando por ambos lados y así nos quedará un rulo. Refrigeramos durante un mínimo de 30 minutos. Para hacer los canapés podemos utilizar pan tramecino que es el largo especial para pasteles o un pan de molde sin corteza. Es tan sencillo como cortar o bien con un cuchillo, trozos pequeños o mucho más fácil con cortapastas. Yo voy a utilizar uno redondo, uno cuadrado y uno en forma de estrella para conseguir hasta 3 formas diferentes. Por el pan que sobra no os preocupéis porque lo podemos utilizar para hacer un pudin de chuparse los dedos. Yo voy a hacer 6 canapés de cada clase. En cualquier caso tanto las cantidades como muchos de los ingredientes son adaptables al gusto de cada uno. Son ideas muy sencillas y prácticas con algunos procesos que podemos hacer en casa o comprar ya hechos. Aquí tenemos ya lista nuestra base para todos los canapés. Desenrollamos la mantequilla de hierbas que teníamos en la nevera. Como veis ya está solidificada, así que cortarla es muy fácil. Si queréis también podéis dejarla a temperatura ambiente y untarla directamente en el canapé, eso lo dejo a vuestro gusto. Colocamos una rodaja de mantequilla sobre el pan de molde y encima una anchoa enrollada. Y así de sencillo tenemos listo nuestra primera tanda de canapés. Seguimos con el siguiente, este de salmón ahumado, otro clásico en Navidad. Con tan solo 4 ingredientes vamos a preparar otro riquísimo canapé. Quitamos las hojitas del eneldo fresco de la rama y las picamos muy finamente. Las echamos en el bol donde tenemos el queso crema y mezclamos. Cortamos las lonchas de salmón ahumado en finas tiras para poder hacer unas rosas de salmón. Juntamos generosamente con el queso crema nuestra base. Colocamos media rodaja de rábano y encima una rosa de salmón ahumado que hacemos enrollando sobre sí misma la tira de salmón. Rallamos un poquito de cáscara de limón por encima y segundo canapé listo. Tercer canapé, mi favorito, como no. Colocamos media loncha de jamón ibérico o si preferís serrano encima de la base. La doblamos para que no sobresalga mucho del pan. Pintamos una plancha o sartén de aceite de oliva con ayuda de un pincel de silicona. Y cocinamos 6 huevos de codorniz. No olvidéis salar ligeramente cada huevo. Una vez listos colocamos un huevo de codorniz encima de cada loncha de jamón. Y ya lo tenemos, este canapé es puro sabor, en la mesa se pelearán por él. Seguimos con otro clásico de los canapés, el foie. Picamos muy finamente los pistachos. Yo voy a utilizar pistacho repelado, pero podéis utilizar el pistacho tostado. Untamos el canapé con una cantidad generosa de bloc de foie. Ponemos encima una cucharadita de mermelada de naranja amarga. Esta es casera, os dejo la receta en la descripción, pero podéis comprarla ya hecha. Finalmente añadimos un poquito de pistacho picado por encima. Otro canapé listo, ya veis que son muy fáciles de preparar, se hacen rápidamente y tienen una pinta de escándalo. Vamos a por el último. Este lo vamos a preparar con morcilla, que aunque sea un embutido más bien vasto también puede alegrar nuestra mesa. Cortamos 6 rodajas de morcilla, yo voy a utilizar morcilla de cebolla porque me gusta más que la de arroz, pero vosotros utilizar la que más os guste. Sin nada de aceite las colocamos en una sartén antiadherente caliente. Las cocinamos un minuto más o menos por cada lado. Retiramos del fuego, le quitamos la piel y vamos colocando cada rodaja encima de su base. Un poquito de confitura de pera, igual que la de naranja, os dejo el link para hacerla en casa en la descripción. Además podéis tenerla hecha con bastante antelación, y si no, ya sabéis, la podéis comprar hecha. Y unos piñones, crudos o tostados, como os apetezca, a mí el piñón crudo me encanta. Ya tenemos lista nuestra bandeja de canapés. Id sacando lápiz y papel, porque esto no ha hecho más que empezar. Os voy a traer un montón de ideas para esta Navidad. Aperitivos, platos principales, postres, menús completos... Os van a encantar. Y no os perdáis los spoilers que voy haciendo por mi Instagram. Hasta la próxima receta, un besito. Seguimos con la serie de aperitivos, con diferentes tipos de canapés, aperitivos y entrantes para que no digáis que no tenéis variedad y alternativas para vuestras cenas y comidas con invitados, ya sea Navidad o cualquier otra fiesta. Las propuestas de hoy van todas con hojaldre, no es necesario que los hagáis todos. La idea es tener variedad para que vuestra mesa pueda lucir mejor que nunca. Empezamos haciendo unos conos de hojaldre. Si no tenéis estos moldes en forma de cono, podéis hacer unos conos con papel vegetal. Los pintamos con mantequilla y enharinamos. Con esto evitaremos que el hojaldre se pegue al molde. Además de hacer varios aperitivos donde el protagonista es el hojaldre, aprenderemos a hacer diferentes formas con el hojaldre para nuestros aperitivos. Cortamos con ayuda de un cortapizzas finas tiras de hojaldre. Empezamos colocando un extremo de la tira de hojaldre en la punta del cono y enrollamos siempre procurando poner el hojaldre sobre sí mismo. Voy a daros cantidades para 6 unidades de cada aperitivo. Apretamos al final y pintamos toda la superficie con huevo batido. Colocamos sobre una bandeja de horno. Esta elaboración, como las tartaletas que vienen a continuación, podéis tenerlas hechas del día anterior. Yo las guardo en un tupper hermético. Vamos con las tartaletas. Con ayuda de un cortapastas vamos cortando círculos. Yo utilizo este que es analado, pero podría ser totalmente redondo. Y si no tenéis cortapastas, utilizáis un vaso o incluso podéis cortar un círculo de cartón. Para cada tartaleta necesitamos 3 círculos, uno entero y dos a los que le haremos un agujero central con un cortapastas o círculo más pequeño. Pintamos cada capa con huevo batido, así se quedarán pegados y además se dorarán. Vamos colocando las tartaletas junto a los conos y reservamos en la nevera 15 minutos antes de meter al horno. Horneamos con el horno precalentado a 200 ºC durante 15-20 minutos en función de vuestro horno. Ya sabéis que el hojaldre tiene que subir y estar doradito. ¿Veis que fácil se desmoldan los conos? Dejamos enfriar sobre una rejilla. Preparamos el relleno de los conos. Cortamos un cuarto de manzana Granny Smith en daditos. Los echamos en un bol donde tenemos un poco de lechuga romana cortada finamente y bien lavada. Exprimimos media lima para evitar que se oxide la manzana. Picamos finamente un trozo de cebolla morada y la añadimos al bol. Mezclamos. Picamos finamente media pechuga de pollo a la plancha. Podríais usar cualquier resto de pollo cocido o asado. Todas las ideas que os voy a dar son vegetarianas, así que en este caso se puede sustituir el pollo por garbanzos, aguacate o simplemente no ponerle. Añadimos un poquito de cilantro fresco y echamos un par de cucharadas de mayonesa. Mezclamos bien hasta conseguir que todos los ingredientes estén bien integrados. Y ahora a rellenar cada cono. Yo me ayudo con la parte trasera de la cuchara para apretar la mezcla y así el cono quede bien relleno. Ya tenemos listo el primer aperitivo y si os sobra relleno, os lo coméis que está de lujo. Las tartaletas las vamos a rellenar de setas. Ponemos una sartén al fuego y echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Tenemos media cebolleta cortada en juliana y dos o tres portobelos laminados. Si no encontráis portobelos podéis echar champiñones. Sofreímos la cebolla, salamos ligeramente. Cuando esté transparente y empiece a dorarse echamos un chorrito de agua para acelerar el proceso de caramelización. ¿Veis como empieza a caramelizarse? Pues en este punto incorporamos los portobelos laminados. Salamos. Esto en nada estará hecho, 5-6 minutos. Reservamos. Con ayuda de una cuchara hundimos el centro de la tartaleta, así tendrán más capacidad y podremos rellenar más. Nos aseguramos de rellenarlas bien de cebolla y portobelo. Y rallamos un poquito de parmesano por encima. Un poco de cebollino fresco picado y segundo aperitivo listo. Vamos ahora a preparar unos aperitivos muy navideños, muy fáciles y muy ricos. Cortamos unas tiras del grosor de un dedo aproximadamente. Pintamos en su totalidad con olivada, que perfectamente podría ser Nutella y tendríamos el postre, o con pesto o pesto rojo. Y ahora doblamos tal y como veis dándole forma de árbol de Navidad. Pinchamos por el centro con una brocheta. Separamos un poco las capas del árbol, pensad que el hojaldre crecerá en el horneado. Y pintamos con huevo batido. Ahora veis un churro, pero ya veréis qué chulada cuando esté horneado. Recordad meterlo en la nevera 15 minutos antes de hornear. Y al horno precalentado a 200 ºC durante 15-20 minutos. Mirad que arbolitos más monos nos han quedado. Yo los pongo en un vaso que he rellenado con sal y así los podemos servir tal cual en la mesa, llamará mucho más la atención que si los ponemos tumbados. Estos también los podríais tener hechos con antelación. Para el cuarto aperitivo vamos a cortar unos cuadrados, estos son de 7x7. Perfectamente podríais cortarlos con un cuchillo o un cortapichas. Ponemos en cada cuadrado una cucharada de pesto rojo justo en el centro. Cortamos un par de puntas de espárrago triguero fresco y las colocamos en diagonal. Doblamos los dos lados del cuadrado, cerramos y pintamos con huevo batido. Con los restos del hojaldre he hecho finas tiras para envolver estos saquitos. Además de hacer bonito, evitaremos que el cuadrado se abra. Pintamos ligeramente con huevo batido a las tiras y a la bandeja de horno. Al igual que con el resto reservamos en la nevera 15 minutos. El hojaldre debemos introducirlo bien frío en el horno, con ello nos aseguramos que la mantequilla que tiene esté dura y la masa se hinche bien durante el horneado. Al horno precalentado a 200 ºC durante 15-20 minutos. Quinto y último aperitivo con hojaldre, unas mini pizzas. Para ello cortamos círculos de 6-7 cm. Ponemos una cucharada de tomate triturado encima, es tomate crudo, aunque si preferís puede ser frito. Salamos ligeramente, un chorrito de aceite de oliva, un poco de mozzarella rallada y a algunas les voy a poner una fina tira de panceta curada ibérica. El resto serán unas mini pizzas margaritas vegetarianas. A la nevera 15 minutos. Y al horno precalentado a 200 ºC durante 15-20 minutos. Ya tenemos nuestra bandeja completa. A mí el hojaldre me encanta, aunque repito, no tenéis que hacerlos todos. Os traigo diferentes formatos de aperitivos, para que los combinéis a vuestro gusto o al de vuestros invitados. Una hojita de albahaca fresca para rematar estas riquísimas mini pizzas. Y no os perdáis el próximo vídeo, unos aperitivos en formato vasito que son toda una virguería. Serán los aperitivos con más cocina de la serie. ¡Un besito! Si os toca celebrar el fin de año en casa con amigos, estos aperitivos en formato mini sándwich son una opción fácil, rápida, económica e ideal para cualquier tipo de cena informal. No es necesario hacerlos todos, simplemente aquellos que más os gusten. Os voy a proponer una oferta variada con la que, a buen seguro, llamaréis la atención de vuestros invitados. De plato principal y postre ya tenéis opciones de sobra en el canal. En primer lugar vamos a preparar unos rollitos de paté. Pasamos un rodillo sobre una rebanada de pan tramechino, para aplastarlo bien y así poderlo enrollar. Podríamos hacerlos todos en formato sándwich clásico, pero así, además de ricos, quedarán vistosos. Una vez bien aplastado, untamos con paté. El tipo de paté lo dejo a vuestra elección, yo he optado por el clásico paté de cerdo. Untamos bien toda la superficie. Espolvoreamos queso parmesano rallado. Cubrimos toda la superficie y ahora tan sencillo como enrollarlo. Vamos apretando a la vez que enrollamos. Una vez acabado ponemos unos palillos o brochetas. Finalmente acabamos cortando los 6 rollitos. Primer mini sándwich listo. Vamos a por el segundo, este también súper fácil. Utilizaremos pan de molde sin corteza o un tramechino cortado en cuadrados. Untamos una fina capa de queso Philadelphia. A continuación cubrimos con una capa de salmón ahumado. Tapamos con otra rebanada de pan y le vamos a dar un toque refrescante a la vez que decorativo. ¡Os va a encantar! Quitamos las dos puntas de un pepino y lo partimos por la mitad. Con ayuda de un pelador cortamos finas tiras de pepino. Las colocamos ligeramente superpuestas encima del sándwich. Sí, lo sé, es una pijada, pero no lo puedo evitar, queda tan chulo. Cortamos el sobrante del pepino. Cortamos en diagonal el sándwich. Y cada mitad la cortamos a su vez por la mitad. Triángulos de salmón y pepino. Vamos a por el tercero. Cortamos tres rectángulos iguales y estos a su vez en tres mini sándwiches. Untamos una capa de pesto. Este aperitivo lo vamos a acompañar con una fina loncha de queso fresco. Yo he comprado uno de cabra, pero podéis ponerle tipo Burgos o incluso uno más curado. Intentamos que la loncha de queso sea del mismo tamaño que el sándwich. Acabamos con un poco de tomate seco picado. La otra rebanada de pan y ya tenemos otro mini sándwich listo. Fácil, ¿verdad? El cuarto será el más laborioso de todos. Vamos a hacer un dip de muhammara, una salsa siria cuyo ingrediente principal es el pimiento rojo. Yo he asado los pimientos en el horno, pero podéis utilizar pimiento morrón comprado. En el vaso de una batidora echamos 300 g de pimiento rojo asado bien escurrido. Medio ajo al que le he quitado el germen, 80 g de nueces peladas y 25 g de pan rallado. Media cucharadita de comino molido, media cucharadita de pimentón de la vera picante y media cucharadita de pimentón de la vera dulce. Unos 60 g de aceite de oliva virgen extra. Trituramos bien y rectificamos de aceite, pimentón o comino según nuestro gusto. Reservamos en la nevera un mínimo de 4 horas. Yo lo he dejado de un día para otro. La receta, por cierto, la saqué del libro 360º de Tere, de las María Cocinillas. Mismo proceso que en el primer rollito. Aplastamos con un rodillo una rebanada de tramechino. Untamos con el dip muhammara ya reposado y al igual que antes enrollamos y ponemos unas brochetas. Aseguraos de cortar los rollitos con un cuchillo de sierra y en forma de zig-zag. Bueno, el pan en general se corta así. Recordad que el pan de molde se seca muy rápidamente. Yo recomiendo que lo vayáis haciendo y guardando en tuppers herméticos o con papel film y destaparlo justo antes de comer. Vamos con el penúltimo sándwich. A este le vamos a hacer una especie de hummus con pollo. De paso, que aprovechamos un filete de pollo a la plancha, hacemos un rico dip untable. Cortamos en trocitos el pollo y lo echamos en el bol de la batidora. Pelamos y picamos medio aguacate y lo echamos junto con el pollo. Un chorrito de lima para evitar que se oxide el aguacate. Una taza de garbanzos cocidos, sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Trituramos y rectificamos de aceite y de sal si fuera necesario hasta conseguir la textura deseada. Untamos generosamente una rebanada de pan de molde. Cubrimos con otra rebanada. Y cortamos en diagonal para que nos queden 4 triángulos. ¡Mmm, buenísimo! Vamos con el sexto y último. Picamos un huevo cocido y lo echamos en un bol. Picamos unos 30 g de gambas cocidas. Las añadimos al mismo bol. Salamos y mezclamos. Añadimos 1 o 2 cucharadas de mayonesa y removemos. Estamos haciendo una especie de ensaladilla de gambas. Cortamos 4 rectángulos igual que ya hemos hecho anteriormente. Estos los partimos por la mitad para hacer cuadrados. Rellenamos de nuestra particular ensaladilla y tapamos con otro trozo de pan de molde. Finalmente espolvoreamos un poquito de cebollino fresco picado. Ya tenemos completa nuestra bandeja de minisándwiches para una cena informal con amigos, o de fútbol en familia, o porque nosotros lo valemos. Antes de despedirme desearos a todos una feliz noche vieja y un aún más feliz año nuevo. Volvemos el 2018 con más recetas. ¡Os quiero! ¡Un besito! Seguimos en modo Navidad y por mucho tiempo. De hecho, estas recetas nos pueden servir todo el año para cualquier comida especial. Hoy vamos a preparar todo un clásico de las mesas navideñas. Unos canapés variados. Diferentes a otros que podéis encontrar en mi canal y que podéis combinar como más os guste. Os dejo en la descripción la lista de reproducción de Navidad, para que le echéis un vistazo y podáis comparar. Aquí van mis 5 nuevas propuestas. Vamos a utilizar pan de molde sin corteza y unos cortapastas. Si no tenéis podéis cortarlos con el cuchillo, pero así podemos hacer diferentes formas. Los podéis hacer así tal cual o tostados. Yo en esta ocasión los voy a tostar, pero están igual de ricos tostados que sin tostar, como más os gusten. Los colocamos en una bandeja de horno y al horno en la parte alta, opción gratinador, durante 5 minutos o hasta que estén dorados. Os recomiendo no quitarles el ojo porque se hacen en un momento. Luego les damos la vuelta y horneamos el otro lado unos minutos más. También podéis comprar tostadas de canapés y os ahorráis este paso. Vamos con el primer canapé. Untamos las tostadas con un poco de mermelada de tomate. Esta la he hecho yo, pero podéis comprarla ya hecha. Tenéis un básico de cómo hacer mermeladas en el canal. Enrollamos una loncha de jamón de pato y la colocamos encima. Ponemos media mini mozzarella, cortamos en cuartos un tomate cherry y le ponemos uno de los cuartos. Escamas de sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y listo. Segundo canapé. Partimos por la mitad unos huevos de codorniz que tenemos cocidos. Ya sabéis que los huevos de codorniz se cuecen en 5 minutos. Incluso los venden ya cocidos. Quitamos la yema y la incorporamos en un bol con 3 cucharadas de postre de mayonesa. Calculad una cucharada por cada huevo. Picamos un pepinillo en vinagre. Yo le he puesto un pepinillo por los 3 huevos, aunque ya sabéis que las cantidades son al gusto. Lo incorporamos al bol con la mayonesa y las yemas y mezclamos bien. Rectificamos de sal si fuera necesario. Rellenamos las mitades de los huevos, que hemos colocado sobre una tostada. A continuación ponemos 2 camarones o gambitas cocidas. Un poco de cebollino fresco picado y listo. Otro canapé a la bandeja. A la hora de hacer una bandeja de canapés hemos de intentar que sean diferentes, vistosos y sobre todo que la combinación de ingredientes resulte rica. Sed originales y no tiréis solo de queso y jamón. Vamos con el tercero. Por la combinación de ingredientes os diré que ha sido mi favorito. Este os recomiendo que lo montéis en el momento de servir, pues el aguacate se oxida fácilmente en contacto con el aire. Lo ideal es tener un aguacate en su punto justo de maduración, para que os sea más fácil cortar con el pelador. Este está un poco maduro, ideal para hacer un guacamole, pero no para este menester. Colocamos un par de tiras de aguacate haciendo ondas encima de cada tostada. Secamos unos boquerones en vinagre que tenía en aceite para que el papel absorba el exceso. Enrollamos y colocamos encima del aguacate. Fijaos que he dejado la parte de la piel a la vista. Rallamos un poco de piel de lima. Colocamos una hoja de cilantro por encima y unas gotas de este tesoro que me traje de Módena, un vinagre de Módena de 20 años. Lógicamente que cada cual le ponga el que tenga o prefiera. Esta bandeja va tomando forma. Cuarto canapé. Yo creo que el más facilón, pero no por eso menos rico. Untamos la tostada con confitura de pimiento. Podéis hacerla en casa, comprarla hecha o sustituirla por cualquier confitura de verduras. Encima colocamos una lasca de Bonito del Norte escurrido. Como veis, más que cocinando estamos montando los canapés. Todo muy fácil, lo más importante en este caso es trabajar con productos de calidad. Un poquito de cebollino fresco picado y a la bandeja. Quinto y último canapé, también con solo 3 ingredientes para que veáis que se puede hacer algo vistoso, rico y sin esfuerzo. Vamos a preparar un tartar de salmón ahumado. Picamos unos 50 g de salmón ahumado, un puñado de alcaparras y un trozo de cebolleta. Mezclamos bien y ya lo tenemos listo. Las cantidades dependerán del número de personas que vayan a comer o del número de canapés que queráis hacer. Siempre hay que tener en cuenta qué pondremos de plato principal, si vamos a poner tabla de quesos, embutidos, incluso el postre. En fin, hemos de adaptar las cantidades al conjunto de la comida. Con ayuda de dos cucharillas de café hacemos una quenel que colocamos sobre una tostada. Sencillo, ¿verdad? Ya sabéis el dicho de que menos es más. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle al like y comentar. Poco a poco iré subiendo más propuestas navideñas para que lo único que tengáis que hacer sea elegir los platos, imprimir la lista de ingredientes y disfrutar cocinando, que luego vuestros invitados os lo agradecerán. Un besito. Seguimos con más ideas de canapés, que sé que os encantan. Esta vez en formato enrollado. Vamos a elaborar cuatro canapés enrollados con la particularidad de que cambiaremos tanto el relleno como el envoltorio de cada canapé. Es una propuesta claramente desenfadada, divertida y original. Y, como siempre, habrá para todos los gustos. Empezamos con un canapé Tex-Mex. La base será una tortilla de trigo o de maíz y el relleno de una fajita de pollo. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y calentamos. Yo voy a usar mi cake cook multi, pero podéis adaptar fácilmente la receta a una sartén o cacerola. Picamos finamente 75 g de pimiento verde y 75 g de pimiento rojo. Lo añadimos a la olla y sofreímos durante 10 minutos. Sazonamos con una mezcla de hierbas y especias Tex-Mex. Yo he comprado este sazonador que contiene hierbas y especias secas ajo, guindilla, cebolla, comino, cilantro y orégano, entre otros. En la descripción del vídeo os dejaré la lista completa de ingredientes que lleva. Mientras se sofríen los pimientos cortamos en finas tiras 150 g de pechuga de pollo. Sazonamos con las especias Tex-Mex y mezclamos bien. Incorporamos el pollo a los pimientos y cocinamos hasta que el pollo esté hecho, unos 5-10 minutos dependiendo de la potencia del fuego. Picamos ligeramente. La idea es que queden trozos pequeños para enrollar mejor las tortillas. Preparamos un guacamole sencillo. En un mortero echamos un cuarto de aguacate, cilantro fresco, lima, sal, aceite de oliva virgen extra y machacamos. La lima no la habéis visto, pero estar está. Le voy a tener que pegar un tirón de orejas al cámara. Vamos a necesitar dos tortillas para hacer un total de 16 canapés. Cortamos un poco los laterales para dejarlas rectas. Untamos la mitad del guacamole en cada tortilla. Cubrimos con la mezcla de pollo. Y enrollamos, como veis, en el extremo opuesto no he puesto relleno para que no rebose. Pinchamos toda la tortilla con palillos y cortamos los canapés de un dedo de grosor aproximadamente. Este canapé está riquísimo, tanto frío como caliente, y no me digáis que no es original. Segundo canapé enrollado, esta vez de gambas. Echamos 9 gambas peladas y sin tripa en el robot. Salpimentamos. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra y picamos. La idea es conseguir una pasta untable. La base de este canapé será el pan de molde sin corteza. Para 15 unidades necesitaremos 3 rebanadas que aplastaremos con ayuda de un rodillo. Untamos con la pasta de gamba sin llegar a la punta opuesta y enrollamos. Pintamos los rollitos con mantequilla punto pomada. Cocinamos a la plancha. La mantequilla hará que tenga un sabor riquísimo y queden doraditos. No diréis que no es fácil, ¿no? Una vez dorado el rollito lo cortamos en 5 trozos y los seguimos dorando para que la gamba termine de hacerse. Recomiendo darles este toque de plancha justo antes de servir para que se degusten calientes. Tercer canapé enrollado de pizza. Yo voy a cocinar mi propia salsa de tomate, pero también podéis optar por comprarla y ahorraros este paso. Echamos un chorrito de aceite y calentamos. Añadimos 400 g de tomate triturado, salpimentamos y añadimos 6 hojas de albahaca fresca. Sofreímos durante 15 minutos a fuego medio bajo. Si usáis sartén, en mi robot solo he necesitado 6 minutos. Mirad que salsa más reducida y fantástica. Como podéis imaginar vamos a usar masa de pizza para estos canapés de pizza. Esta es comprada, pero podéis hacerla casera. Cortamos las puntas redondeadas y cortamos en dos mitades. Untamos cada mitad con la salsa de tomate. A continuación cubrimos de queso cheddar y ponemos unos trozos de peperoni. ¡Mmm, qué rico! Enrollamos sin prisa. Colocamos los rollos en una bandeja de horno y al horno precalentado 200 ºC durante 15-20 minutos o hasta que la masa esté dorada. Con estas cantidades salen 20 canapés. Una vez horneado cortamos en trozos de 1 cm. Estos creo que van a ser los favoritos de casi todo el mundo. Cuarto y último canapé, el vegetal de la pandilla. Rallamos una zanahoria pelada previamente. Rallamos un pepino que hemos lavado bien sin llegar a la parte central de las pepitas. Cortamos en tiras un cuarto de aguacate al que le echamos unas gotas de zumo de lima para que no se oxide. En el plato también tenemos un poco de hierbabuena y cilantro fresco. Para este último canapé vamos a utilizar papel de arroz. Lo pasamos por una sartén con agua caliente. Para hidratarlo y poder trabajar con él hay que sumergirlo por un lado, dejarlo un segundo y sacarlo por el otro lado. Notaréis que sigue duro, pero para cuando tengáis que enrollarlo estará totalmente maleable. Si lo dejáis más tiempo en el agua se romperá. Cubrimos toda la superficie con zanahoria rallada. A continuación pepino. Colocamos en el centro unas tiras de aguacate, cilantro y hierbabuena y ya podemos enrollarlo. Los vamos a servir acompañados de una salsa de yogur sencilla. Salpimentamos un poco de yogur griego. Añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, ralladura de lima y mezclamos. Ponemos un puntito de salsa sobre cada canapé. ¿Qué os parece? Unos canapés para dar a nuestros invitados un viaje simbólico por México, Italia y Asia. ¿El de gambas? Pues dependerá de donde venga la gamba, ¿no creéis? Hasta la próxima receta, no faltéis. Este año la habitual bandeja de canapés variados va a ser más fácil y rápida de hacer. 5 canapés muy sencillos, pensados para tenerlos preparados con antelación. El primer canapé lo vamos a presentar con una tartaleta de masa quebrada que podemos comprar ya hecha y así nos ahorramos tiempo. Lo vamos a rellenar con ensaladilla rusa. Tenéis en el canal varios vídeos de cómo hacerla y si no, hacéis vuestra propia receta de ensaladilla rusa. Sed generosos que cuanta más ensaladilla tenga más ricos estarán estos canapés. Los rematamos con una anchoa enrollada y un boquerón en vinagre, como si fuera un matrimonio murciano. Si el primer canapé es sencillo, el segundo lo es mucho más. Una combinación que nunca falla es queso con membrillo. El dulce salado, aunque tenga sus detractores, siempre está presente en unos canapés. Vamos a utilizar unas tostadas de pan. Cortamos unas lonchas de queso con la misma medida que la tostada y la colocamos encima. Puede ser queso tierno, semi o curado. A continuación hacemos lo mismo con el membrillo. Y a la bandeja. Tenéis la receta del dulce de membrillo en el canal por si os apetece hacerlo casero. Si no, ya sabéis que se puede comprar hecho. Tercer canapé también muy fácil. Untamos unas tostadas con foie. El tipo de foie os lo dejo a vuestro gusto. Cortamos con ayuda de un pelador unas tiras finas de mango fresco, las enrollamos y las colocamos encima. Más fácil imposible. Decoramos con un poquito de cebollino fresco picado. Para el cuarto canapé vamos a preparar la típica ensalada americana de huevo, la que sirven en los delis. Está riquísima y es ideal como entrante o como relleno de canapés. Echamos en un bol huevo cocido picado, un poco de apio picado, las cantidades son al gusto, un poquito de mostaza de Dijon y una buena cucharada de mayonesa. Mezclamos bien y salpimentamos al gusto. Una vez lista nuestra ensalada rellenamos los mini bulubán. Si no los encontráis ningún problema, podéis rellenar tartaletas o poner un poco de ensalada encima de una tostada. Decoramos nuevamente con un poquito de cebollino fresco. Cuarto canapé, listo. Vamos con el último, un sencillo bulubán de paté de salmón. Para hacerlo vamos a mezclar 25 g de salmón ahumado con 40 g de queso crema. Estas cantidades son para 5 tartaletas. Podéis hacer más cantidad sin problema y utilizarlo como relleno de sándwiches u otras elaboraciones. Trituramos. Ahora simplemente rellenamos los bulubans. Para rematarlos únicamente nos quedará colocar unos dados de aguacate. Bandeja lista para servir. Como veis no pueden ser más fáciles de hacer, son ricos y variados. Si os gustan, haremos más. Nos vemos en el próximo vídeo. No faltéis. Vamos de nuevo con unos aperitivos informales, del estilo de los que tanto éxito han tenido otros años. Son ideales para cualquier ocasión y, aunque su aspecto no sea especialmente festivo, están pensados para impresionar a tus invitados, que no esperarán la bomba de sabor que se les viene encima. Serán cuatro propuestas de mini sándwiches calientes, los cuales podemos tener preparados con antelación y simplemente pasarlos por la plancha o por el horno justo antes de servir. Vamos con el primero. Setas con cebolla caramelizada. Yo he utilizado portobelos, pero podéis utilizar cualquier tipo de seta. La cantidad dependerá del número de sándwich que queráis hacer. Yo daré cantidades para hacer entre 8 y 10 mini sándwiches de cada uno. En una sartén echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. A continuación echamos media cebolla cortada en juliana. Salamos ligeramente y dejamos sofreír hasta que empiece a dorarse. En este punto incorporamos 8 setas laminadas bien finas, salpimentamos y dejamos sofreír durante 5-10 minutos. Una vez cocinado lo reservamos hasta el momento de utilizarlo. El segundo relleno va a ser un pollo al curry muy sencillo. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en la sartén. Salpimentamos 3 filetes picados de pechuga de pollo. Sazonamos nuestra pechuga con 2-3 cucharadas de curry en polvo y lo cocinamos en la sartén hasta que todo el pollo cambie de color. En ese punto echamos 50 ml de nata para cocinar y dejamos a fuego medio-alto durante 5 minutos. Reservamos hasta el momento de rellenar nuestros sándwiches. Fácil, ¿verdad? Para el tercer relleno necesitamos un huevo cocido que vamos a picar en pequeños trozos. Salamos ligeramente y lo incorporamos a un bol donde tenemos una lata de atún al natural escurrido. Chafamos un poco e incorporamos unas cucharadas de tomate frito. La cantidad de tomate va al gusto. Yo recomiendo ir añadiendo poco a poco hasta conseguir la mezcla ideal. Por último incorporamos unos piñones que le darán el toque crujiente al relleno. Reservamos y vamos a por el último relleno. Picamos bien 60 g de salmón ahumado. Lo echamos en un bol e incorporamos medio aguacate y unas gotas de zumo de lima. Chafamos el aguacate junto con el salmón. Por último incorporamos un trozo de queso gorgonzola. La cantidad, al gusto. Vamos chafando el queso para que se integre con el salmón y el aguacate. Ya tenemos listos los 4 rellenos. Realmente se podrían comer fríos, pero calientes van a estar aún más ricos. Para hacer los sándwiches voy a utilizar pan trameccino, aunque podéis usar rebanadas de pan de molde sin corteza. De hecho, el primer corte que haremos es del tamaño de una rebanada normal. Esta a su vez la cortamos en dos triángulos y cada triángulo en dos trozos, de manera que de cada dos rebanadas saldrán 4 mini sándwiches. Empezamos con el relleno de pollo al curry. Podréis triturarlo y hacer una pasta untable, pero en esta ocasión prefiero encontrar los trocitos de pollo. Este es sin duda mi favorito de los 4. El segundo relleno serán las setas con cebolla caramelizada. Le vamos a añadir un poco de mozzarella rallada que se fundirá al calentar los sándwiches. Si los hacéis con antelación recomiendo guardarlos en la nevera envueltos en film hasta el momento de darles el toque de plancha. Vamos ya a pasar por la plancha estos dos primeros. Esto tenemos que hacerlo lógicamente justo antes de servir, para así comerlos calientes con el pan crujiente y el queso si lleva bien fundido. Mientras rellenamos el tercer mini sándwich con la mezcla de atún, huevo y tomate frito. Para hacer formatos diferentes aquí el pan lo he cortado cuadrado. Por último, el mini sándwich de salmón lo hemos cortado en formato rectangular. Además de cambiar la forma, aprovechamos todo el pan. Lo rellenamos generosamente y les damos el toque de plancha. Mirad qué pasada, no me digáis que si lleváis esto a la mesa no se lo sacaban antes de que os dé tiempo a coger uno. Si no tenéis este tipo de plancha o sandwichera le podéis dar un golpe de calor en el horno o incluso en una sartén antiadherente. No me digáis que no queda apetecible además de vistoso. Y es que no siempre los aperitivos tienen que ser fríos y tampoco por ser calientes debemos pasar mucho tiempo en la cocina antes de servirlos. Con el truco de la plancha los tendremos listos en un abrir y cerrar de ojos. Y lo mejor de todo es que están muy ricos, a vuestros invitados les encantarán. Espero que os hayan gustado, si los hacéis compartir vuestra foto en mi Instagram para que la pueda ver. Nos vemos en el próximo vídeo, no faltéis. ¡Gracias!